¿Qué es la Junta Directiva? ¿Qué es la Junta Directiva? Para este club es muy importante la permanencia en una categoría que tanto esfuerzo ha costado conseguir y por consiguiente no podemos bajo ningún concepto permitirnos vernos abocados a perderlo. Para ello nos hemos reunido con el cuerpo técnico y jugadores y hemos pulsado su estado de ánimo y disposición y se le ha exigido compromiso al 100% en nuestro proyecto. José Pérez Herrera sabe que es piedra angular del mismo y nos garantiza que se encuentra con ilusión y fuerzas intactas para cumplir el objetivo de la permanencia, igual que todo su equipo técnico. Ahora ya no hay excusa y solo debemos pensar en sacar a este equipo de la situación peligrosa en que se encuentra. Están todos como una piña y no van a escatimar esfuerzos en sacar el equipo de esta situación. Son profesionales y se dejarán la piel en el campo para revertir esta mala dinámica y sacar a nuestro equipo del abismo para lograr una permanencia tranquila. Lo que resta de temporada es clave para este club. Por ello ahora debemos estar más unidos que nunca los socios, aficionados, directivos, cuerpo técnico y jugadores. Y el domingo más que nunca mostrar nuestro apoyo y alentar a nuestro equipo porque entre todos, partido a partido, vamos a lograr nuestro objetivo de permanencia. Vienen tres partidos casi seguidos en Chapín y el Jerez debe hacer de nuestra casa un fortín y eso solo se logrará con el esfuerzo de técnicos y jugadores, dando lo mejor de ellos mismos con el apoyo de la afición que será la que dé alas al equipo. Pues ahora repito, debemos estar más unidos que nunca. El domingo el Jerez nos necesita, debemos apoyarlo incondicionalmente. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos unimos a las palabras de nuestro presidente, del equipo técnico y plantilla de jugadores. Pues nos unimos a ese mensaje de unión, de ejercicio. Somos conscientes y entendemos el sentir de la afición, la preocupación, el estado de ánimo actual, sobre todo por la imagen del equipo del partido en esa segunda parte. Y en la cual ya fuimos los primeros en ser conscientes de disculpas de esa mala imagen en Las Palmas. De hecho, somos los principales responsables de ello y desde el primer momento he estado mentalizado en que vamos a revertir la situación y este domingo va a ser la primera oportunidad que vamos a aprovechar para ello. Bueno, en representación de la plantilla queríamos transmitir que hemos hecho dos críticas después del partido del domingo, que somos los principales responsables de la situación y que está claro que tenemos que dar un paso adelante, tener personalidad a partir del domingo y que la permanencia pasa por casa y que necesitamos la afición más que nunca.